Nueva ley para beneficiarse del crédito fiscal por oportunidad de trabajo. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos. Totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. El sorteo será el 30 de junio. Aquí empezamos. Todos sabemos que los créditos fiscales son muy beneficiosos. Ahora, en el caso de las empresas, cuando contratan a un miembro, a un nuevo empleado, éstas podrán reclamar el crédito tributario por la oportunidad de trabajo federal, WOTC, potencialmente lucrativo para alguno de los salarios pagados a personas. Este está autorizado hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, lo que usted debe saber de la WOTC, si es de un empleador, un empresario, la regla general del crédito generalmente equivale al 40% de los salarios calificados del primer año pagado a un empleado elegible. Hasta un monto máximo de salario de $6,000. Esto se traduce en un crédito máximo de $2,400, el 40% de los $6,000. Pero por obvias razones, no todos los empleados cumplen con los requisitos. El Código Tributario lo reconoce y reduce la tasa del crédito del 25% de los salarios calificados del primer año para un empleado que complete al menos 120 horas, pero menos de 400 horas de servicio. Este se traduce en un crédito máximo de $1,500, el 25% de $6,000. Recuerde que puede reclamar el Crédito Tributario por la Oportunidad de Trabajo WOTC solo si contrata a un empleado de un grupo específico. Entre ellos están veteranos calificados, exdelincuentes calificados, residentes designados en la comunidad, referencias de rehabilitación vocacional, empleados juveniles de verano calificados, destinatarios calificados de beneficios de asistencia nutricional suplementaria, por nombrar algunos. Para ser un empleado elegible, debe estar certificado como miembro de un grupo objetivo por la agencia estatal de la Fuerza Laboral SWA correspondiente. En el caso que usted sea empleador, puede obtener la certificación el día en que el empleado comienza a trabajar o completar un aviso de evaluación previa. Debe utilizar el formulario 8850 del IRS, Notificación de Evaluación Previa y Solicitud de Certificación para el Crédito de la Oportunidad de Trabajo. El día en que ofrecer un trabajo a un posible empleado. Aquí le dejo el link de la página del IRS donde está el formulario. Luego envíe el formulario 8850 a la SWA, no al IRS, dentro de los 28 días posteriores a que el empleado comience a trabajar. Ahora, para reclamar el crédito puede ir al formulario 5884 del IRS, Crédito por Oportunidad de Trabajo, que justamente está saliendo ahora mismo en el link en su pantalla y también lo va a encontrar en los comentarios. Ahí encontrará el modelo del formulario. Después lleve el monto del Crédito Tributario por la Oportunidad de Trabajo, WOTC, del formulario 5884 al formulario 3800, Créditos Comerciales Generales. Le dejo también el link del formulario que está saliendo en su pantalla y estará también desplegado en los comentarios. Entonces, ¿qué significan los salarios calificados del primer año? Bueno, estos quieren decir que son salarios calificados pagados por servicios prestados durante el periodo de un año que comienza con el día en que el empleado recién contratado comienza a trabajar. En este caso, se aplican ciertas reglas especiales a quienes son veteranos o beneficiarios de asistencia familiar a largo plazo y empleados jóvenes de verano. Después de entender esto, seguramente usted se preguntará si existen excepciones a la regla general y si las hay. Estas dependen del caso. Ejemplifiquemos algunos. Existe un límite aún mayor de 14 mil para los salarios del primer año pagado a un veterano calificado que estuvo desempleado durante al menos seis meses en el año anterior. Eso se traduce en un crédito máximo de 5,600, que es el 40% de los 14 mil dólares. O si un veterano calificado tiene una discapacidad relacionada con el servicio y estuvo desempleado durante al menos seis meses en el año anterior, el límite para los salarios del primer año es de 24 mil dólares. Eso se traduce en un monto máximo de 40% de los 24 mil, 9,600. También el WOTC para un beneficiario de asistencia familiar a largo plazo equivale al 40% de los salarios calificados del primer año, hasta un monto máximo de un salario de 10 mil, es decir, 4 mil dólares. En el caso de ser un empleado juvenil, el WOTC equivale al 40% del salario del primer año pagado en cualquier periodo de 90 días entre el primero de mayo y el 15 de septiembre, hasta un máximo de 3 mil dólares, que se traduce el 40% de los 12 mil. Ahora, hay que recalcar que como empleador encontrará que reclamar el WOTC reduce su deducción del impuesto sobre la renta federal por los salarios relacionados y los salarios que se tiene en cuenta para reclamar el crédito fiscal por la retención de empleado relacionado con el COVID-19. No se puede reclamar el WOTC. En otras palabras, no se puede reclamar el crédito de retención y el WOTC. Además, no se puede reclamar el WOTC para un empleado que esté relacionado con usted, si usted fuera el propietario de la empresa. Espero que le haya agradado este tema. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos profesional totalmente gratis. Muchas gracias. Dele un me gusta al video y comparta. Nos vemos próximamente. ¡Gracias!